¡Hola! Así que hoy les voy a mostrar algunas ideas de outfits que pueden utilizar para los días de calor durante este verano. Y vamos a comenzar con probablemente mi outfit favorito, no solamente para el verano, sino para siempre si vives en un país tropical como es el país de donde yo vengo, Venezuela. Y para mí los vestiditos son lo máximo porque puedes utilizarlos con un look muy arreglado o una pinta más casual. En este caso estoy utilizando un vestidito que otra vez podría utilizar de cualquiera de las dos maneras, pero yo decidí combinarlo con tacones y me maquillé y me arreglé el cabello y todas esas cosas que hacen que el look se vea un poquito más arreglado. Pero si utilizara sandalias bajitas y accesorios menos llamativos, el vestido igualmente se vería súper lindo y lo mejor de todo es que es muy fresco, perfecto para los días ultra calientes del verano. Este vestido tiene una elástica en la cintura que para mí son los mejores porque son muy favorecedores con los tipos de cuerpo como el mío, que somos un poco más pequeñitos en la cintura, entonces resaltan esa área. Y si tienes caderas grandes, como también es mi caso, estos vestidos de verdad van a crear una figura que se va a ver súper bonita. Personalmente me encantó el diseño de este vestido que es todo rosado y ultra femenino, por eso mis accesorios son rosados, pero yo sé que no a todo el mundo le encanta eso, así que encontré esta opción con un vestido azul que igualmente se ve muy femenino por todos los detalles y también me fascina el corte que tiene en el cuello. Lo único es que si vas a utilizar cualquier pieza con un corte de este estilo, es importante que la ropa interior vaya acorde, no quieres que se vean las cintas de tu ropa interior. Yo aquí lo que estoy utilizando es un sostén strapless y luego sandalitas bajas. Y no se preocupen, yo sé que los vestidos no son para todo el mundo y hay días de verano que somos como más activos y para eso los shorts son geniales, pero los shorts no necesariamente significan que tienen que estar desarregladas. Pueden por ejemplo buscar este tipo de outfits que combinan un short con un top y vienen en conjunto. Y este que yo estoy utilizando es relativamente básico porque es solamente blanco, aunque sí tiene algunos detallitos, pero yo quise agregarle como más color para que no sea solamente el look completamente blanco. Y por ejemplo estoy utilizando la mochila que es lila y por supuesto para mí los lentes de sol son una parte ultra importante del look y estos me parecieron muy muy alocados. Y son unos lentes con mucho color, pero también pueden agregar accesorios tradicionales como por ejemplo un collar. Y yo encontré este collar que me pareció súper lindo, tiene como piedritas de todos colores y va súper bien si estás utilizando una pieza básica como un top blanco. Para mí este es un outfit súper lindo como para salir a pasear un domingo y por supuesto contarlo todo en Snapchat. Ok, con este próximo outfit tengo una relación amor-odio porque es un jumpsuit y saben que amo los jumpsuits. Y este de hecho tiene pantalones largos y es súper cómodo. Ven como la tela es bastante elástica, pero al mismo tiempo es tan cómodo y tan ancho que hace que uno completo se vea ancho. Pero es bueno para esos días que solo vas como de compras así, relax. Y por supuesto el outfit que no puede faltar en el verano es un traje de baño de muerte. Y a mí siempre me gusta comprarlos que sean trajes de baños muy raros, con cortes raros. Y eso es bueno pero mal al mismo tiempo porque me dan como los bronceados más extraños del planeta. Pero obviamente compra un traje de baño que sientas que sea apavorecedor con tu figura. Lo más importante es sentirte cómoda cuando vayas a estar en la playa o en la piscina. Y otras cosas que a mí me parecen súper clave siempre llevar contigo, aparte obviamente protección solar y agua. Es algún tipo de cover up y a mí este negro me fascina y me encanta que tiene como flequitos. Porque me parece que va con cualquier traje de baño. Y lo mejor de todo es que por los flequitos se ve súper fashion y lo puedes reutilizar con distintas piezas y combinar con básicamente todo. Por supuesto no puedes olvidar algún tipo de sombrero y lentes de sol para protegerte. Y yo llevé conmigo este flotador que si siguen mi canal personal ya saben que lo amé y lo compré en Target. No importa cómo se vistan, lo más importante es que la pasen súper en el verano. Espero que disfrutarán este video. Si les gustó y quieren ver más outfits no olviden dar manita arriba y nos vemos el próximo. Besote, chao.